Señores, estamos camino un día más, una grabación más para el canal de La Gordita Sexy. Mira a quién me lo encuentro, ve. El papá de La Gordita. Ah, no, no. Mu, 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 mu. Salud, gente. He hecho una colaboración para el canal de Loco Pildorita, así que lo pueden ver, ah. Sí sale. Esta semana sale, chino, ah. O sea, hoy tienes grabación con La Gordita para su canal de La Gordita. Claro, pelo. La mu, 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 mu. Mu, mu, mu. Está Pildorita con su hijo. Ah, no, acá está, mira. Tal cual, ah. Ahí está, ve. Igualito, ah. Tal cual, ah, este le han dado crecimiento. No, que no, no, eh. No, que no, eh. No, que no, eh. Sí soy, mi amor, sí soy. Sí, 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 sí. Bájate, 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 bájate. Bien, mi amor, eh, o no. Bien, mi amor, que no. ¡Le está, bájate una foto, ve. Ya llegaste, bebé. Llegó mi esposo. ¿Cómo se llama este sitio? La paradita. Esta es la paradita, la cachina, la paradita. Vamos a la paradita, la cachina de... El Tagua. El Tagua. El Tagua. El Tagua. El Tagua, ahí está la señora. ¿Cómo se llama esta señora? Yolanda. La señora Yolanda. ¿Y esto señora? ¿Cómo se llama? Yo me llamo Taína. Uh, una vueltita, una vueltita. Ah, muy bien. La cachina Facho. ¿Y tú cómo te llamas? ¡Ah! ¡Oh, Dios, qué feo! Señora, preocúpese en el negocio. Acá también estamos con la señora, la cachinita Facho, acá en el Tagua. ¿Cómo se llama señora? Belsi Infante Rodríguez. Belsi, o sea, usted es la competencia de la señora... Son competencia las dos. La tiresa, la armonía y la... ¿Y usted qué, señora, la candy? La candy. Choclona, la choclona. No, es la choclona. ¿No? ¿Y tú la nena Tomás, señor? Choclona. Vengan a doña Flor, su vente marido. Sí, no lo vi, seguramente. Vamos a hablar muy temprano. Sí, ¿no? La gente cree que vamos a trabajar. Vamos a grabar. Salud para la gente rico de Tagua, con el hermano de Vivi. Presente, donde vaya, el chino Risa. Ellas son las vírgenes de la cumbia de Tagua. Ya, ya está listo, ¿eh? Para grabar. Ya, ya tengo que salir, pe. Saca, chiquito, saca. Saca eso, no hagas chiste. No, no, no. ¿Cuál es tu cómico preferido? Echendo risas, papá. ¿El Sossimo? Sossimo también, piacaste a ti, Sossimo. Sossimo. Hola, Sossimo. Sossimo, oíste, Sossimo. ¿Qué haces acá, Sossimo? Acá, pe, trayendo, pues, mira, mira, el agua, pe, para el público. Allá, papalendo. Yo, pe, ocupándome por la gente, pues, gracias a mi amigo que ha regalado agüita. Allá, papalendo. Sí, sí. Sí, sí, sí. Solamente, porque está seco todo el parque. No hay hierba, se lo han fumado. Acá estamos con mi tía, ¿cómo se llama usted, señora? ¿Cómo se llama? ¿Quién es? ¿Cómo se llama? ¿Usted, señora? Yo soy Olinda. Olinda, acá en el Tagua, la señora, acá tiene su tiendita. Sí, todo este mío. ¿Todo vende, señora? Este todo es mío. Ah, ya, ya señora, chévere, ahí están sus alcoholsitos. La gente que vive en el Tagua debe comprar acá a la tía Olinda. Ahí tengo un jabón. Alcocito, jabón, fojo, todo. Ah, sí. Ya, cuidado con los pirañeros. ¿Qué va a llevar, Casera? Estamos acá en la víscola Melisa. ¿Qué vende? ¿Qué vende? Alas. Vende pollo también. Entre piernas, mira. ¿Qué es alas? Rabadía. No, esto es un pollo, sino que en el paro lo han pisado, lo han pateado. Así me lo han mandado. ¿Qué parte quiere? Alas. También tengo parte poto. Piernas. Encuentro. No, agarre. Y pescuezo. Quiero parte diente. A tu vieja. Yo soy la más bonita. Yo soy la más rica. ¿Quién es la más rica? Usted, ¿verdad? Yo soy la más rica. Claro, claro. Una vuelta, una vuelta. Una vuelta. Dame tu cachita. Bienvenido a tu cachita. Un aplauso para la señora que va a estar usando. Pase, pase la borra. Gracias, señora. De frente al nicho. La humildad de Juancito. Siempre limpiando el mercado que hemos ensuciado. Me tiene que queparren, ¿eh? ¿Eh? Un solcito. Le alquilo la escobita a un solcito, ¿eh? Ah, ahí es Juan. Nada, me pasa. Ahí es Juan. Juan, ten cuidado porque a ti te gustan las tías que te estafan. Sí. Salud para Bayun. La colina, toda la vida. Te esperamos, Pechino. Ya, damita. Ahí vamos, ¿ah? Sí. Con las ganas. Noche. De verte. Señores, y después de grabar, la gente está comiendo. Se está alimentando. Gracias a quién? Al Pulpo Loco, que siempre está ahí con los cómicos ambulantes apoyando. Pulpo Loco, más nada. Ahí está, ¿ve? Ahí está. Gracias. Como Pulpo Loco, boca come y ¿qué? Corazón contento. Más a ropa mambo, más a ropa mambo. La gente está comiendo ahí, está alimentando. Se está alimentando la gente, gracias al Pulpo Loco. Después de la grabación, después de los palazos que no ha tirado esto. Más a ropa mambo, mambo. Después de la caja en la cabeza que le ha dado a Marciano. Y los palazos acá en la espalda, que me está ardiendo. Estamos bajando un cevichito, gracias a Pulpo Loco. Gracias, aquí estás comiendo. Vamos acá grabando para su canal de la hora de Celsi. No escuches el estorbo. A ver, no vas a cabique. Muy bien, buena gente. Un Pulpo Loco. No va a comer, es el primero que está comiendo. Ya, Juancito, ya no te gusta ya, Juana. ¿No te gusta? No te gusta. ¿En qué momento yo te he dicho que no me gusta? Te veo renegar con la comida pescuada. ¿Acaso yo digo, estamos comiendo un Pulpo Loco, pero en el Pulpo Loco es mejor. Yo no digo así. El día que yo diga así, yo no lo voy a hablar así. Ya, Juancito, gracias. Ya estamos saboreando el ceviche, hermano. ¿Usted ya ha comido, Chinito? Sí, sí, ahorita voy porque las moscas están que se paran. ¿Y el señor King ha hecho algo porque le deben comer? Él siempre aparece con Dodoya. Así deben comer, concentradito, mira. Y eso que me faltó no me han dado dos tenieros. Así de comer, tranquilo. Después del cajazo en la cabeza. ¿Algún día me vengaré? ¿Por qué? Se está reguardando. ¿Ah? Ese es el resguardo policial que nos da. Siempre la Policía Nacional de Perú apoyando al ciudadano. Apoyando al artista peruano y al ciudadano más pobre, más humilde. ¿Dónde vas? ¿A tomar? No, voy a comprar mi vidripe. ¿A comprar mi vidripe? Sí. Ya, puedo que estés tomando. ¿Tu papá no te va a llevar? Yo te vengo, Pedro. Chao, bebé. Bueno, señores. Y así hemos culminado un día más de grabación. Espero que les haya gustado este traje cámaras. ¡Nos vemos!